Dime que es lo que hace que un hombre abandone los pisos, recupere el juicio y reconozca su error Dime que es lo que hace que un joven olvide las calles, respete a sus padres y viva mejor Dime que es lo que hace que una mujer caja con heridas tatuada en su alma, recupere sus fuerzas y se armele el valor Es el poder de Dios que cambia, que transforma, que da vida y restaura y de lo más profundo al caído levanta Que te da nuevas fuerzas y te hace estar de pie Es el poder de Dios que se manifiesta en aquel que se humilla Curando el dolor, sanando las heridas y al que está perdido trae de vuelta a vida Dime que es lo que hace que una mujer caja con heridas tatuada en su alma, recupere sus fuerzas y se armele el valor Es el poder de Dios que cambia, que transforma, que da vida y restaura y de lo más profundo al caído levanta Que te da nuevas fuerzas y te hace estar de pie Es el poder de Dios que se manifiesta en aquel que se humilla Curando el dolor, sanando las heridas y al que está perdido trae de vuelta a vida Es el poder de Dios que cambia, que transforma, que da vida y restaura y de lo más profundo al caído levanta Es el poder de Dios que cambia, que trae de vuelta a vida Es el poder de Dios que se manifiesta en aquel que se humilla Curando el dolor, sanando las heridas y al que está perdido trae de vuelta a vida Es el poder de Dios Poder, 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 poder de Dios Es el poder de Dios Que se manifieste en aquel que se opina Curando el dolor, lanzando las heridas Y al que está perdido lo trairemos en mi vida Es el poder de Dios